Hola, aquí estoy desayunando y he dicho, pues voy a grabarlo. Esto lo hago todos los días un par de veces, pero claro, entre que me unto, que se me cae, que no sé qué, pues digo, igual a la gente no le hace mucha gracia verme aquí con las tostadas. Pero es que hoy estoy de celebración, hoy es un día especial. ¿Por qué? Diréis vosotros. Porque ayer llegué a los 500 suscriptores y no me lo creo, porque ha sido, por lo menos para mí, que hay gente que igual lo consigue en un mes o un mes. Yo llevo, no sé si desde noviembre o diciembre del año pasado, y 500 personas me parecen una barbaridad. Y cuando veo vídeos que le han visto 3.000 personas, digo, madre mía, madre mía, eres la leche, Merche. Pero yo ya sé que no soy la leche. Yo sé, pues que esto es una ventana al mundo y que te ve muchísima gente. Unos te ven un minuto y se van. Pero yo estoy muy contenta con mi canal, estoy encantada de haberlo abierto. Yo si llego a saber esto, yo lo hubiera abierto hace 11 años o 20, no me hubiera puesto a la pescadería, porque esto es una pasada. Y os recomiendo a todo el mundo, a todos los que estáis ahí detrás, que estéis pensando, Ay, es que yo quiero, pero no me atrevo a abrir mañana mismo el canal. ¿No os lo penséis? ¡Fuera Lucas, fuera! No os lo penséis, porque esto es una maravilla. Es, aunque no venga gente, es emocionante. Te escribe la gente, te dice cosas bonitas. Estás pendiente, a ver cuántos lo han visto, cuántos no lo han visto. Ya independientemente del dinero que seguramente me vaya a ganar con el tiempo para pagar alguna factura, que os contaré todo, por supuesto. Pero es la emoción, es la ilusión de... Pues como cuando abrí la pescadería, que al principio no entraba nadie, y luego que si entra uno, que si entran dos, que si entran muchos, que si no, pues con ello ya. No creo. Que sea yo el caso, de que luego no pueda con ello y no pueda contestar a comentarios. Pero desde luego, si alguna vez me pasara eso, que no lo creo, nunca olvidaré a los primeros, a ver, a nadie, pero sobre todo a los primeros. Javi, Alebrije, Carmen, a muchos, a muchos de esos primeros, a Paqui, a Ana, a Mónica, a muchos. No quiero decir porque sois muchos, pero a esos primeros que desde el primer momento me habéis escrito un comentario, me habéis dado, ¡buah!, que subidón, que subidón, cuando yo lo veo, ¡ay! Porque al principio me escribían, perdón, mis amigos o mi hijo, muy bien. Pero es que ahora es gente que no conozco, que estáis ahí, que os he caído bien, por lo que sea, o que os gustan mis vídeos, y es una pasada, es una pasada, y de verdad, desde aquí os animo a todos, porque todos tenemos algo que contar, y algo que yo tengo mucho, pero ya poco a poco. Os animo a todos, a si tenéis esas cositas de, ¡ay! pues abriría un canal, no le abriría, ¡abrirle! Que no va bien, pues no pasa nada, es la ilusión, es la, ¡ay! que bien, ¡ay! que mira, que me lo han visto 3.000, ¡ay! que me lo han visto, ¡ay! mira este que mal ha ido, que habré hecho mal, pues eso, que voy a terminar de desayunar, pero que solo quería deciros eso, que muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.